Como canta la lombra campera Cuando apunta la clara del día Tanto yo en esta tierra campera La coplita de mi Andalucía Con la brisa del mar y la sola Que arrollándose bien en mi bar Yo les bordo, yo les bordo una bata de cola Y con ella se lleva Mi afán Puente de coplita sobre la mar entendería Con plana de soleare Con plana de soleare Y bronce de... Burlaría Puente de coplita Con colores, falsetas y sol Para llevar a la soña mía Mi pena y mi alegría Mi canta y mi... Y... Corazón 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 Ok